El cuerpo de bombero de la ciudad de Choluteca atendió la emergencia por conato de incendio en horas del mediodía en el área de descarga del centro comercial Unimol y procedieron a una inspección para conocer la situación, levantar un informe y luego dar a conocer las razones del conato. Inspeccionamos y verificamos que ya estaba controlado y que habían sido unos trabajos de mantenimiento, los cuales unos cables habían tomado juego y se procedió, ya empleados aquí del Unimol, encargados de mantenimiento, habían usado seis extintores de polvo químico seco, lográndolo controlar, por lo que nosotros procedimos a realizar inspección para que no hubiera más peligro ni daños materiales de que este fuego pudiera reiniciarse, en verdad, futuramente y encontramos que ya estaba totalmente controlado, sin ningún peligro y se le brindaron recomendaciones al gerente de acá del Unimol. Sí, gracias a Dios llegamos a tiempo, tuvimos unos obstáculos por la ciudad, por los vehículos que a esta hora transitan, pero gracias a Dios llegamos a tiempo para poder realizar nuestro trabajo. Sí, en otras veces son unas buenas temperaturas, pero aquí se supo, verdad, que se estaban realizando unos trabajos, entonces simplemente fue eso. El incidente no afectó el movimiento comercial, ya que en el área donde se registró el mismo no tiene acceso la población que llega al Unimol. Para Metro, TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.